Muy buenas tardes, estamos todos reunidos aquí, la comunidad de joyeros y baracoeros en los Estados Unidos, junto a un grupo de jóvenes de aquí, de Santiago, La Joya, que compone los barrios de Baracoa, la otra banda, Yolo Pérez. Estamos aquí a hacerle un regalo del Niño Jesús a todos los niños de nuestra comunidad, con el esfuerzo de todos nosotros, esperamos que todo salga bien, y aquí está la muestra. A todos los muchachos de allá, que muchas gracias por el apoyo que dijeron presente para un juguete para nuestro barrio, para hacer a un niño feliz. Gracias muchachos, y nosotros estamos aquí por ustedes, y este es el comienzo de una actividad todos los años, cada año más, cada año que pase, será más grande. Gracias a todos ustedes. ¿Qué valor tiene esto para ustedes? ¿Sentimental? Esto tiene un valor muy sentimental, porque tú sabes, bailo, que muchos niños de nuestro barrio, su padre, no componen a veces un juguete, y eso, y nosotros, como tengamos un poquito más, le estamos ayudando con esto. Esto es a nuestra barriada, a amor a nuestro barrio, y vienen más actividades en lo adelante. Oliver, ¿cómo va a lograr esta actividad? Intento, porque, gracias a Dios, mi niño siempre ayuda a los niños, y estamos aquí todos y todos reunidos para darles una buena muestra a los niños. ¿Algo más? Américo, Américo, ¿qué crees si algo? ¿Dónde está Américo? Américo Delgado. Bueno, buenas tardes. Quiero darles las gracias a los joyeros, para poder que estén allá en Estados Unidos, para que estos niños hoy se sientan felices por este regalo. Y nada, estamos aquí nosotros ayudando y dándole apoyo a lo que ellos necesiten. ¡Excelente! Tenemos años por la unificación de nuestros barrios, La Joya, Baracoa, Los Pedajes, La Otra Banda, y este es uno de los comienzos, y de aquí para allá todo será excelente, y de una manera positiva para todos nosotros. Gracias. Felicidades, y excelente actividad que son ustedes. Amén, 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 amén. Que sea imitada. Este es el comienzo.